Diciembre, ponche crema, ponche crema, diciembre, diciembre, ponche crema, siempre van a estar unidas pero con toda seguridad. Hoy vamos a aprender a hacer aquí, a hacer el famoso ponche crema, lo que llaman eggnog los norteamericanos y los ingleses, inclusive hay versiones con cambios aromáticos como por ejemplo la colemono de los chilenos. Hoy vamos a aprender el gran frasco para regalarle a otros en diciembre. El ponche crema no es otra cosa que una crema inglesa, que de hecho las cremas inglesas ya son un clásico, nosotros aquí en el canal lo hicimos una vez cuando hicimos el negro en camisa, métanse a buscar negro en camisa y yo también expliqué ahí como hacer una crema inglesa y el ponche crema en el fondo lo que es una crema inglesa a la que se le agregan especias y ron, eso es fundamentalmente lo que sucede ahí. Existen muchísimas versiones como les decía yo hace un ratito en la introducción, yo les voy a hacer una, yo diría que bastante clásica pero también a mi manera, es decir con ciertos truquitos como pasarla un poco más segura para que no se corte, ¿por qué? porque normalmente el ponche crema tradicional, el que hacía la mamá de uno, la abuela de uno, se hacía solamente con leche y en el fondo es una receta que tiene cuatro ingredientes, leche, huevo, azúcar y ron, después uno le puede poner especias o no. Yo le voy a dar como algunos truquitos como para que quede con más textura, un poquito más espesa y en este caso el primer truco es calentar no solamente leche sino mitad leche mitad crema de leche, pueden hacerlo solamente con leche pero la crema de leche la verdad que le va a aportar no solamente sabor sino textura, por lo tanto yo lo que tengo acá en este momento es medio litro, porque voy a hacer un litro, medio litro de leche y medio litro de crema de leche, insisto esta es la típica receta que se hacía casera con leche de ordeño, yema de huevo, perdón, sí, yema de huevo y azúcar así de sencilla, perfecto. Una vez que yo tengo este par de líquidos acá yo le voy a agregar el azúcar, a mí no me gusta en particular hiper dulce el ponche crema pero es un tema mío de gusto, por lo tanto yo esta receta que hago acá la hago con 180 gramos de azúcar, es decir tres cuartos de taza de azúcar, para lo que ven ustedes que tengo acá que es un litro de mezcla, yo le voy a poner casi todo el azúcar, vean que estoy dejando apenas un poquitito, ya les voy a explicar por qué, y ese azúcar que se vaya derritiendo junto con la leche y la crema de leche, es decir que se diluya ahí. Este paso acá es bien importante, primero porque hay que calentar siempre un poquito los líquidos, ya les voy a explicar un dato muy importante, y segundo porque si no se diluye el azúcar, se derrite el azúcar con el calor de la leche y la crema de leche, lo que va a terminar pasando es que se siente una granulosidad que puede resultar muy incómoda a la hora de hacer una crema inglesa, pero el primer punto importantísimo, esto de acá no puede pasar de 60 grados, es decir, es un calorcito, ustedes pueden inclusive agarrar un poquito de la mezcla así azucarada y ver, ahorita por ejemplo en este momento está helada, está fría porque acaba de sacar del refrigerador, pero que son 60 grados, bueno una temperatura que ya molesta acá como cuando uno está haciendo temperatura de bebé, de tetero de bebé. Con este poquito de azúcar yo voy a batir bien 5 yemas de huevo, es decir, la mezcla mía lleva 5 yemas de huevo por litro, ¿ok? Y una vez que la mezclo, ayuda mucho tener un poquito de azúcar porque el azúcar le genera textura a la mezcla y garantiza que quede realmente bien blanqueada, por eso deje yo un poquito de azúcar acá, justamente junto con las yemas de huevo y se baten bien, que queden bien bien batiditas para que no queden grumos, para que quede completamente tomado un genio, es lo que llaman a veces blanquear las yemas de huevo. Una vez que yo hago esto, que estoy haciendo acá, ven que es una receta bastante sencilla y que yo caliento la leche con la crema de leche, que llegue insisto, como más o menos a 60 grados centígrados, yo voy a agregar una parte de esta mezcla, puede ser la mitad, aquí junto con las yemas de huevo y voy a batir muy bien, de tal manera que se mezcle muy bien esta yema de huevo con el líquido caliente que yo tengo acá. Ahora, importantísimo, si está demasiado caliente la leche acá, es decir, si ya llegó a 80 grados centígrados, lo que va a pasar cuando pongan la leche en la yema de huevo, es que se les va a hacer una tortilla, por eso es importante que esto esté frío, que sea algo que ustedes pueden agarrar con una cuchara y tomárselo y decir, esto es como una sopita cuando todavía está como fría, apenas empezado a entibiar, ¿vale? vamos a hacerlo. Miren, ahí está clarito que ya empezó a calentar, porque de hecho empieza a haber evaporación y uno ve como el humito, obviamente con mucho cuidado de que no sea mucha temperatura, porque si uno hace una tortilla de huevo, ponen una buena cantidad acá, así como estoy poniendo ahí, una buena cantidad, casi todo si quieren y y baten rápidamente. Insisto, si está muy caliente la leche en el momento de agregarla aquí, ustedes no verían esto así, totalmente uniforme como lo tengo, sino verían literalmente una tortilla de huevo, porque se corta la yema de huevo, se cocina, mejor dicho. Esto lo llevan a baja temperatura, la mínima temperatura que le puedan poner, un tema de paciencia, ahí como lo tengo, bien bajita temperatura, y ahora sí, le voy a agregar toda la mezcla que tengo acá, crema de leche, yema de hueva y azúcar, que es lo que tengo, a la olla, sin parar de revolver, pero sin parar, de tal, de esta manera ustedes garantizan que esto no tenga grumo. Ahora viene la parte importantísima, que es cómo se revuelve una crema inglesa, y ustedes deben haberlo escuchado, fuego bajo, eso es muy importante, si no se les va a armar una tortilla. Hay que dar tiempo a que la yema de huevo haga una emulsión y haga su trabajo, pero aquí viene lo más importante, se hace en ocho, miren, sigan aquí el movimiento de mi cuchara, y se van a dar cuenta que yo estoy todo el tiempo haciendo literalmente un ocho. Si ustedes revolvieran de manera solamente circular, el medio de la preparación realmente no se está moviendo, uno está haciendo como una especie de espiral, así alrededor, pero el medio se mantiene sin revolverse. Ese medio, que está ahí, está tocando la superficie de la olla, que es más caliente, y lo que va a terminar pasando es que esa parte de ahí se termina coagulando por alta temperatura. Lo que garantiza el movimiento del mocho es el movimiento absoluto de toda la mezcla, mientras se está haciendo el espesor. Si lo hacen bien, así a bajita temperatura, cuando esta mezcla llegue a 80 grados, le dicen los manuales que 82 grados centígrados, ella ya ha espesado. Si lo cocinan de más, se les vuelve una tortilla. Aquí viene el siguiente punto, y aquí sí ya estoy entrando en el terreno de un ponche crema. ¿Qué pasa? Y déjenme hablarles en términos teóricos, porque muchos de ustedes seguramente han visto recetas o lo han hecho. Como a la gente se le cortaba, porque al final se necesita paciencia, tiempo, darle mucho rato hasta que esto es pese de verdad. Bueno, como a la gente se le cortaba, empezaron a usar trucos. Truco uno, sobres de flan, de esos que venden comercialmente, entonces por eso hay tanta receta por ahí de ponche crema a la que le agregan polvo de flan, claro, de flan, perdón. Ese polvo tiene gelatina, maicina, etcétera, y ayuda obviamente a que espese la preparación sin que se corte. Truco dos, se sustituye la leche y el azúcar por fundamentalmente leche condensada, que no es otra cosa que una leche muy concentrada en azúcar y muy espesa. Por eso hay tantas recetas que se hacen con leche condensada. Miren, yo vi a mi abuela miles de veces hacer esta parte de acá, que es lo que llaman una leche agurra, cuando todavía no tiene alcohol y les garantizo que nunca en su vida usó leche condensada y obviamente en un pueblo no es que había leche condensada. Tuco tres, que sí lo voy a usar yo, porque la verdad que funciona bien chévere, es darle un poquito de maicena, como para garantizar que haga espesor. Es decir, yo tengo acá más o menos un cuarto de taza de agua, más que todo para diluir la maicena, le ponemos una buena cucharada de maicena para la cantidad, una cucharada rasa de maicena. La diluimos, de tal manera que no es mucha maicena, no es algo que va a espesar inmediatamente la mezcla, pero indudablemente va a ayudar con toda seguridad a darle textura a mi mezcla. Le agregan así su maicena y ella lo que va a hacer es también ayudar en el proceso justamente de prensado, como dicen muchas veces en la preparación. Miren muchachos, esto es paciencia, 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 paciencia. Va a llegar un momento en que esta mezcla, fácil, 20 minutos, 30 minutos, va a agarrar el espesor. Yo en ese momento le voy a explicar cómo sabe uno que está espeso, hay un truco para saberlo. Y es en ese momento que está bien espesa, que uno entra a la fase final de un ponche crema, o la penúltima, que es el enfriamiento y luego se le ponen todos los aromas que se le tienen que poner, se le pone el ron, si no se le pone el ron es lo que llaman una leche de burra en Venezuela. Y luego viene lo más bonito, que es indudablemente envasar un ponche crema, ponerle una etiqueta, tocarle la puerta al vecino y regalárselo porque es navidad. Vean cómo se cubre y deja un camino, lo que llaman el punto nape. Ya ese es un punto en donde uno está montado en la crema inglesa. Ese punto está medido, es decir, se sabe que es 82 grados centígrados. Hay maneras tecnológicas de hacer esto más fácil, honestamente. Uno puede poner todos estos líquidos en lo que llaman una thermomix, que es una especie de licuadora, juguera, como le dicen en el sur, que permite mantener la temperatura muy estable, o lo puede hacer inclusive en una bolsa de vacío, de nuevo, lo que llaman un runner seteado a 80 grados. Y se puede hacer de una vez 5 litros sin estar revolviendo. Pero a la antigua es esto que yo estoy haciendo acá. Ese líquido se tiene que enfriar rápidamente, para evitar que se corte, por un lado. Y por otro lado, otra cosa que es muy importante, es que, digamos, no solamente se tiene que enfriar rápidamente para evitar que se corte, sino porque ahí es donde uno sabe que tan espeso quedó. Esto está mucho más líquido mientras esté caliente. Por lo tanto, ya casi listo, que ya uno sabe que está cubriendo muy bien la superficie, su ponche crema, los ponche cremas hoy en día son como más espesos que antes, por lo que yo les digo que le ponen mucha o maicena, o mucha leche condensada, o flan de sobre, que todas son válidas, pero son las técnicas. Uno agarra este líquido y lo pone, a ver, se los voy a mostrar antes de colocarlo acá. Miren que lo que tengo yo acá, tengo un bol con hielo y tengo otro arriba, es lo que llaman un baño de maría, eso me garantiza que yo puedo enfriar rápidamente toda mi mezcla, así como voy a hacer acá, ¿lo ven? Y esa mezcla yo la empiezo a revolver, uy quedó espesita, quedó chévere la mezcla, empiezo a revolverla. Uno aquí sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, por un brazo muy sencilla, o está lisito o está con grumos, no es tan grave, si les queda con grumos, métanlo en una licuadora y eventualmente podrían salvarla, por decirlo así. Yo aquí lo estoy enfriando, yo aquí lo voy a sazonar, por decirlo así, lo voy a especiar. Le pongo un puntico, pero un puntico de clavito de olor, un puntico de nuez moscada, y un puntico de canela, canela, clavo de olor, nuez moscada. Y ahí en caliente yo lo voy mezclando. Noten que no le he puesto el gran protagonista, que es el ron. Y ese de nuevo es un súper punto que yo les quiero plantear, que es el siguiente. El alcohol evapora a 80 grados centígrados. Esta mezcla está justamente a 80 grados centígrados. Si yo le pongo el alcohol en caliente o se lo pongo acá en la olla, lo que voy a obtener son todos los aromas del ron, los buenos aromas del ron, pero no el alcohol, porque el alcohol es evaporado. Bueno, lo prueban. Vuelvo a insistir, la cantidad de azúcar que yo le puse a esta receta, que es un litro de 180 gramos de azúcar, es poca para algunas personas. Lo que pasa es que a mí no me gusta el ponche crema cuando está excesivamente dulce. Me gusta que tenga bastante ron, eso sí. Lo probamos. A ver. Rico. Sabe abuelita. Y ahí es donde uno decide si le va a poner un poquitico más de... En este caso yo le voy a poner más nuez moscada, porque a mí me gusta que quede cargadito de nuez moscada. Pero son... Es difícil decirles a ustedes cuántos gramos son, porque en el fondo son pellizcos de nuez moscada. ¿Cuánto podrá haber ahí un gramo de nuez moscada para este litro? Pero es cuestión de gusto. Miren, empezó a oler completamente a lo que yo quiero. Finalmente, una vieja discusión que yo tengo con respecto al ponche crema. El ponche crema originalmente uno siempre lo hace con alcohol como barato, como un ron barato. Pero es que yo siento que el ron es una cosa tan rica, y es tan rico un ponche crema que vale la pena de verdad hacerlo con un buen ron. Entonces búsquense un buen ron venezolano, no se busquen alcohol barato, que es lo que suele pasar. Si no más bien busquen estos aromas así a... Wow, a roble, a caramelina, que tienen todos los rones nuestros a buena caña. Y, insisto, se le pone estando en frío helado. Cuando ya se enfrió por completo la mezcla, uno le agrega una buena cantidad de ron. Y eso sí queda, obviamente, al gusto, pero uno va buscando de alguna manera que quede con una linda textura el ponche crema. Ya lo vamos a hacer. Esto, como lo tengo acá, cero alcohol, es lo que se llama tradicionalmente en Venezuela una leche burra. Uno le daban esto y uno gozaba porque uno se entendía adulto y que ya estaba tomando ponche crema junto a los adultos. Pero la verdad que esto que le voy a agregar acá, miren esa belleza ron en una buena cantidad, para esto por lo menos media taza de ron en frío, para que se mantenga todo el alcohol, es justamente lo que le va a dar a esto pues la estructura. Vamos a probarlo, a ver cómo estamos de alcohol. Está suave. A esto le falta ron. Tres cuartas tazas de ron, no media taza de ron. Aquí estoy envasando, ya les voy a contar los trucos, pero si ustedes ven, cuando yo le agregué el ron al ponche crema, deje un poquito. Esta parte es muy importante, porque ese poquito que quedó acá, que es este que tengo acá, es el que le permite a uno pasar rico el rato, mientras está haciendo justamente el embotellado. Salud. Pero hay que embotellar rápido, porque si uno se ha tomado dos de esos ya después es un desastre el proceso. Pero tiene su truco, mis niños. Esto tiene que estar muy limpio, importante, de verdad, que de verdad lo hayan esterilizado. Ya les voy a explicar además un detalle con respecto a la conservación del ponche crema. Y el otro truquito es que pongan el embudo como dentro del bol, porque uno lo hace acá y empieza como a chorrear por todos lados. En cambio, si lo inclinan, como estoy haciendo, no hay tanto problema, porque lo que va a chorrear va a caer de nuevo acá en el recipiente. Entonces uno lo hace siempre así, en diagonal, como lo estoy haciendo, y con mucho cuidado en la etapa final, porque típico que uno llena esto, se lo pone de un solo guamazo y lo que termina pasando es que llega hasta arriba y se regoza. Entonces esta última etapa uno la hace como de a poquito, garantizando que no se va a agotar porque él sigue de todas maneras cayendo como líquido. Ahí está. Ahí lo tenemos. Una vez que nosotros tenemos nuestro envasado así bien bonito y en limpio y etcétera, que es lo que vamos a hacer, tapamos rápidamente. Esto está frío, recuerden. ¿Por qué rápidamente? Porque uno evita de alguna manera que haya recontaminación, que le vaya a suceder algo a la preparación. Miren, el ponche crema no es una cosa eterna. Yo honestamente no tengo idea por qué los que son comerciales duran tanto. O sea, duran toda una vida guardados en una alacena, inclusive a temperatura ambiente. Pero los ponche cremas caseros, como este que yo acabo de hacer acá, son ponche cremas como para pasarse el diciembre. No se van a dañar ese mes. Pero tampoco es que son para guardarlos para seis meses, porque al final yo tengo acá, aunque he cocido, elementos profundamente orgánicos. Leche, crema de leche, huevo, etcétera. Yo tengo acá unos, ven que bonito, unas etiquetas que dicen de sumito para. A ver, vamos a ver para quién. Bueno, la primera se la voy a regalar a Pedro Castillo, que está aquí en la cocina. Para Pedro. Ahí está. Agarran su etiqueta. Con cuidadito se la vamos a poner acá. Y díganme si no es una belleza poder uno llegarle a cualquier persona con este regalo, ponche crema hecho por uno, con las manos de uno, con ron venezolano. ¡Feliz Navidad, queridos! Para regalones todos nosotros en este canal. Ustedes me regalan a mí membresías, suscripciones y ponen además sus comentarios de regalo. Yo les regalo lo que sé, pero todos les regalamos también a nuestros amigos y a los vecinos. Este canal está lleno de eso. Hoy hemos hecho ponche crema, pero recuerden que también hemos hecho enfrascados, encurtidos. Pasense por el canal y recuerden tocarle la puerta a los vecinos.